Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo cambiar el nombre del dispositivo en Nokia 3.4. Para eso hay que abrir la aplicación ajustes. Ahora más abajo hay que abrir la pestaña información del teléfono. Es la última. Y aquí pulsamos la primera opción nombre del dispositivo. Aquí podemos cambiar el nombre. Pulsamos aceptar y confirmamos aquí. Y ya está. Como ves, el cambio ya está introducido. Muchas gracias por ver el video. Te invito a dejar un comentario abajo y a suscríbete al canal. Hasta luego.